Bienvenidos, bienvenidas a este espacio audiovisual. Soy Karen Miranda y les voy a estar informando sobre los próximos eventos culturales del fin de semana. Para este fin de semana, que va del 8 al 10 de diciembre, tenemos las siguientes actividades. Viernes 8, de 9.30 a 12.30, de 17.30 a 20.30, continúa la Feria del Vidrio en el taller de Cristina, ubicado en calle 22, número 652. 14 horas, en Médano, se estará realizando un taller de iluminación en fotografía, dictado por el fotógrafo Pablo Rivero. 22.30 horas, Cinear, Proyecta, Delicia. Y este es el tráiler. ¿Qué pintusa? Sí, como siempre. ¿Qué le pasó? Un accidente. No le creo. La gente como también te cambia todo. ¿No era lo que esperaba? No. Ya había dejado de esperar. ¿Por qué llegó tan tarde? No es que quiero meterme, pero a mí me gustaría saber algo más sobre su vida. Mejor dejemos las cosas así. ¿Le gusta la música? Sí, claro. No. A veces quiero, me gustaría, y no me atrevo ni siquiera a preguntar si es lo que siento cuando bailas tan cerca. Si eso que siento es lo que llaman amor, mientras me sonrojo quisiera disimular. Miro, te veo ojo y no parás de bailar. Yo no lo sé, ¿quién lo sabrá? Al fin, será lo que llaman amor. 23 horas, América Bodegón te espera para disfrutar de una noche a puro folclore argentino, junto al dúo Turica Doncel. Para cerrar el viernes, tenemos dos opciones en la agenda. La primera es en Siriaco, donde nos espera Juguetes Perdidos, el mejor tributo a los redondos en una noche de misa ricotera. En Bendito Bar, The Weekend presenta una noche bizarra con premios a los más bizarros. No te muevas, ya volvemos con más actividades para el día sábado.